¡Aquí es que se va! A todos nuestros amigos sonideros ¡Cumbia! Nunca he dejado de amarte Ni mi amor y ni tan Porque tú fuiste mi vida Mi único amor de verdad Un conservo en los labios Aquel amargo sabor El beso que me dejaste Cuando dijiste adiós Allá en donde estás ¿Quién se robó el corazón? Allá en donde estás Mientras yo me muero sin tu amor ¡Castilagas! ¡Castilagas! Aunque te fuiste muy lejos Y no volviste jamás Te llevo dentro de mi alma Y no te puedo olvidar Aún conservo en los labios Aquel amargo sabor Aquel amargo sabor Del beso que me dejaste Cuando dijiste adiós Cuando dijiste adiós ¡Castilagas! ¡Bien! ¡Bien! Trabajo sabor Gracias por ver el video.